El día de hoy, conforme al tema del día, vamos a hacer un top de cinco cosas que realmente, sé que a muchos les hace perder la paciencia. Y la primera es cuando estamos comiendo en algún sitio público y al lado tenemos una personita que hace demasiada bulla con la boca o sonidos extraños. Realmente es algo que a mí me impacienta demasiado y yo sé que a muchos se sentirán identificados. El número dos es cuando vamos en la calle y vemos que una persona arroja basura y no podemos hacer nada. Es algo que me irrita y me frustra mucho porque no puedo decirle algo o por lo menos recoger la basura. Y la situación número tres es cuando queremos que un video en cualquier plataforma digital cargue a una velocidad extremadamente rápida, pero no cargue a las personas que vivimos aquí en San Andrés. Sabemos lo frustrante que es eso. Y el número cuatro es cuando estamos escuchando una canción, un grupo de personas y de repente, de la nada, alguien empieza a cantar a todo timbal. Y esta última situación es cuando estás hablando con alguien por WhatsApp y aparece escribiendo, escribiendo, pero no envía nada al final. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy en What's Going And. Ya saben, interactúen con nosotros y coméntenos si en realidad estas cosas los hacen perder la paciencia. El 316-2929-275.